La CFE nos está dando ahorita 23 megas, pero todo lo que se requiere esto se requiere casi 300 megas, para eso estamos haciendo nuestra planta de cogeneración, para que pueda soportar toda la electricidad. Ahorita quien nos da electricidad es la CFE. Y aquí están las 17 cabezas olmecas, son réplicas, cada una con su información. Están acomodadas. Betty, ¿cómo se fueron encontrando? Están acomodadas con su descripción, dónde se encontraron, cuáles son sus características. Son réplicas muy bien hechas del color, de la textura, del tono. Entonces, también nuestros estudiantes van a poder conocer nuestra cultura. Por ejemplo, si vienen jóvenes de Sonora, de Sinaloa, de allá, que solamente si van a la Ciudad de México, al Museo de Antropología, pueden apreciar esto. Esta es una fotografía padrísima. Esta fotografía se llama Cinco Presidentes. Es en el activo Cinco Presidentes. Esta fotografía fue de 1963, cuando se logró la producción de 300.000 barriles en todo México. Ahí está Abelardo Rodríguez, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Lázaro Cárdenas del Río y Miguel Alemán Valdés. Junto a nuestros presidentes nacionalistas. Había cinco en ese tiempo que todavía tenían vida, vinieron a, esto fue en Aguadulce, Veracruz. Y ahora ese activo se llama Cinco Presidentes. Entonces, esta es una foto muy emblemática. Esta es una fotografía de Pemex, cuando, esto fue en la década 70, 80, cuando Pemex construye toda la cadena de valor para procesar petróleo y gas. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, la plataforma de Cantarell. Aquí tenemos un complejo de gas, una refinería, un complejo petroquímico. Esto pudimos hacer, esto nos dio riqueza. Esta infraestructura se abandonó y esta infraestructura es la que estamos rescatando. ¿Cuántos años después? 40 años después. O sea, 40 años y no es coincidencia del periodo neoliberal. Sí, así fue, fue en el periodo neoliberal cuando esto se abandonó. Se empezó a dejar, no abandonó, esto se empezó. Ah, mira, ya ya. Se hizo la luz. Así es. Ahora, acá vamos a ver, este, otra fotografía. Esta fotografía es de junio del 2020, cuando ya estábamos en todas las pilas y luego en las cabezas de pilas. Entonces, imagínate, junio, un calor muy fuerte. Los trabajadores no tenían sombra ni nada y estar haciendo este trabajo titánico. Entonces, por eso cuando salen en una forma irresponsable a criticar este proyecto, pues no es a mí. Yo qué, yo, esto ya es una realidad. Es al esfuerzo de miles de trabajadores y de familias. Porque las familias, pues al momento en que uno de sus integrantes se viene a trabajar acá, pues también se desprenden. Entonces, este es el reconocimiento de los trabajadores. Dice el presidente en ocasiones, aceptando sin conceder. ¿Se ha inundado dos bocas, se ha inundado la refinería? No. ¿O a qué se refieren esos que tanto critican y que hasta videos, fotografías sacan? Cuando hemos tenido lluvias fuertes, primero tuvimos unos encharcamientos en unas zonas donde estábamos haciendo la interconexión del drenaje. Y fueron encharcamientos. Cuando tú tienes un gran charco, o sea, inundado es cuando esto se te fue al agua. Posteriormente tuvimos, en la zona de almacenamiento, se estaba haciendo un cárcamo de bombeo. Llovió mucho y la construcción, la rejilla que tenemos de salida de agua pluvial, porque todavía no teníamos el cárcamo, se le fue un mundo de basura, de tablas, de costales y de todo. Entonces, tapa eso la salida y también, por supuesto, tuvimos una negación. Lo que fuimos a hacer es quiten la basura, retiren tablas, costales a las dos horas, todo eso ya no estaba. Esto es una realidad entre los trabajadores, los ingenieros de pleno, que son buenísimos, los del IMP. O sea, todos los que estamos aquí, esto ha sido posible. No lo reconocen en todo el mundo, ¿cómo nosotros vamos a estar aquí con discusiones estériles? ¿No es molesto que alrededor del mundo se reconozca la labor que se hace y que hueste tanto trabajo para esos que no necesariamente comulgan con la 4T, de dar un gramo de crédito? No, porque ¿tú crees que nos vamos a desgastar en estarlos convenciendo a ellos? La población está convencida. La mayoría de los mexicanos está feliz con esto, está convencido. Al pueblo no se le engaña, bien dice el presidente.